Hola Patricio, se lo deja a los Artico Echea, les pega el arco, filiol, gol, 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 gol Gol de Argentino Junior, hola Artico Echea, hola Artico Echea Gol de Argentino Junior, 1, Racing 0, excelente partido, estamos viendo Hola Aran Arranca Racing, va a Mediabello, justito, Walter Fernández, gol, gol, gol de Racing Walter Fernández, Walter Fernández, gol de Racing, que empata el partido Argentino Junior, 1, Racing 1, Walter Fernández